Especialista en la materia, quien nos brindará todas las recomendaciones para sacar el mayor provecho en estas navidades en cuanto a nuestra decoración unida de la mano con el Feng Shui. ¿Te gustaría innovar en la decoración durante estas navidades? Llena los espacios de tu hogar con mucha originalidad gracias a la filosofía del Feng Shui, logrando tener muchísima energía positiva para estas fechas tan importantes del año. Por eso ya estamos acompañados con Miguel Escolo, especialista en Feng Shui y será el quien nos dé las mejores recomendaciones para estas navidades. Bienvenido al programa. Muchas gracias y feliz navidad. Por supuesto, para todos los televidentes. Nos sentamos. Claro. Bueno, el día de hoy queremos hablar de qué necesitamos saber para llenar esos espacios, no solamente de ese calor navideño, sino también sumándole lo que es esta filosofía del Feng Shui. ¿Te parece si empezamos ingresando a la casa? Para ingresar a la casa debemos dar la bienvenida al Feng Shui mediante el potenciamiento del Shi, que es la energía que entra por la puerta de la casa, reconocida como la boca de nuestra casa. En ella debemos decorar con las cinco energías representadas por los colores. Abrimos la puerta e ingresamos. El árbol de Navidad debería estar en el lugar ubicado lo más lejano de la puerta principal, en el rincón izquierdo. De esa manera nos aseguramos de que el árbol esté en la zona de la riqueza. Gracias también a que el árbol tiene el color verde, que es el color perfecto para la madera, el elemento madera, es que va a provenir la riqueza. La riqueza en China no es solamente dinero, es la armonía y la prosperidad de la familia. También queremos saber qué colores son necesarios para el uso de la decoración en estas Navidades en cuanto al Feng Shui. Estamos empezando con el color verde, que es la madera. El fuego es el rojo. La tierra son todos los colores tierra, colores marrones, beige. Luego el metal está representado por el color blanco y finalmente el agua está representada por el azul. ¿Cómo podemos lograr representar estos elementos como lo es fuego, agua, tierra, metal, en esos elementos decorativos propios de la Navidad? Tenemos ya el arbolito que es la madera, representado por el verde. ¿Cómo podemos representar el fuego? Con las luces de colores. La tierra con el acostumbrado nacimiento del Belén, generalmente al pie de una montaña o al pie de unos papeles de color marrón. El metal con las bolas que se cuelgan en el árbol o elementos que van colocados en las mesas de color blanco. Y finalmente el agua representada por colores azules oscuros o celestes. Y que al final cierra diciendo que el azul es el color de la paz. O sea que no es nada difícil lograr tener esta filosofía del Feng Shui en la decoración de nuestro hogar. Es muy sencillo. Ya tenemos las cosas, es organizarlas. Para finalizar, ¿cuáles son esas recomendaciones que le da a todos los televidentes para que puedan sacar el mayor provecho y lograr esa acumulación perfecta de energías positivas ligadas al Feng Shui en estas Navidades? Bueno, hemos hablado de la parte externa. En la parte interna tenemos nosotros que recordar que es una fiesta de paz y es una fiesta de perdón. O sea que la renovación sería el punto central y característico para lograr esas energías positivas en estas Navidades. Todo es adentro como es afuera de ser un sabio hermestre y mejista. Bueno, muchísimas gracias Miguel por habernos aclarado y habernos dado estas valiosas recomendaciones para lograr llenar nuestro hogar de muchísimas energías positivas. También queremos agradecer al Hotel Boutique Posada Blanca por facilitarnos sus instalaciones para la grabación de esta entrevista. Y también te invito Miguel para que continuemos disfrutando muchísimo más de nuestro programa. ¡Gracias!